Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas y que no os perdéis ninguno de mis vídeos ¡Muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de una nueva marca que ya os digo que estoy encantada, encantada, súper encantadísima y también os voy a enseñar otras cositas que me han llegado que muy top, muy chulas así que si no te quieres perder este super haul, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicos y chicas, antes de meternos con el haul que tengo aquí todo esto por enseñaros pues eso chicas, que antes de meternos de lleno con el haul os quiero enseñar unas cositas que me han llegado desde Vesica ahí podéis verlo, me lo mandaron ellos, esto es pues en colaboración llevo escuchando esta marca muchísimo tiempo, a muchísimas influencias es una marca española, es una marca con una calidad excelente y cuando me dijeron, me contactaron y me dijeron elige joyitas para enseñarla en uno de tu haul yo encantada de la vida, encantada de la vida porque es que sé que tiene una calidad y que es una marca española y que tiene pues un nombre y un... una calidad pues de... pues eso es una tienda ya consolidada, una marca consolidada pues que tiene bastante, bastante calidad he elegido unas cosas muy top, os las voy a enseñar la caja viene así, la caja es como nacarada pone Vesica y lo primero que te encuentras es el panfleto pues de su tienda ahí lo podéis ver viene pues así la historia un poco de las joyas de cómo empieza la marca todas estas cosas deciros que desde esta marca me han dado un código de descuento que es familia 40 familia en mayúsculo, familia 40 y os hace un 40% de descuento en toda la web no estaba diciendo ni un 10 ni un 15 un 40% en toda la web sin un mínimo de compra o sea que es una pasada podéis aprovechar porque es una pasada bueno, os enseño el paquetito la caja se abre así y vienen un montón de sobres uno dos tres bueno ahí lo podéis ver un montonazo de sobres creo que he elegido 7 piezas en total y mirad que bien porque cada cosa viene en su... pues en su sobrecito de tela que para guardar las joyas para cuando te vas de viaje para la maleta y tú te vienes genial llevarlo así y no se... pues como que no se estropean unas con otras con el roce os voy a poner un clic con todas puestas bien colocaditas para que las veáis en detalle y deciros que pues eso que Besica hace... es una marca española que hace envío a todo el mundo y cuando haces alguna compra puedes elegir una fundación a la que destinan el 3% de lo que compres o sea, esto no tiene un coste adicional para ti sino que el 3% del total de tu compra ellos lo destinan a la fundación que tú hayas escogido que me parece un punto genial pues eso de... de colaboración, de ayuda a los demás y que lo tengan... esta opción disponible en su web los materiales de esta joya son acero inoxidable con un baño de oro de 14 quilates o lo puede elegir también en plata con baño de oro de 18 quilates es decir, tienen esas dos opciones y nada, pues que tenéis todas estas joyitas todas estas joyitas pues disponibles en su web todos los voy a dejar en la cajita de información por si algo os gusta y aunque ya lo he visto o lo habéis visto al detalle en el clip el conjunto que me ha gustado muchísimo que me lo voy a ver por activo y por pasivo es este de aquí con la perlita trae también el anillito ¿veis? que este... el anillo es... se puede agrandar viene como para que lo abra por dentro y me gusta mucho para este dedo para este dedo y el colgante me parece una pasada una pasada que ahora no me lo voy a poner porque llevo el cuello muy cerrado pero en cuanto termine el vídeo me lo voy a plantar porque me gusta mucho bueno, ya sabéis que con el código que lo vais a ver por pantalla pues tenéis el 40% de descuento en web que me parece que está genial y nada, no me enrollo más y ya nos metemos una vez enseñado estas joyitas de vesica nos metemos de lleno con el haul esto es una nueva tienda online que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo porque tiene unas cosas tan preciosas como esta blusita que llevo puesta que es de la marca y unos zapatos que son comodísimos tienen una calidad brutal y pues nada que es una tienda online nueva que estoy probando pero ya os digo que tiene muy buena pinta y la tienda se llama Bubledon lo pondré por pantalla y también deciros que estamos de enhorabuena porque me han dado un código de descuento Elena 18 y harán un 18% de descuento pues en las compritas que hagáis en la web empezamos lo primero que os enseño que siempre me suelo poner por lo que más me llama la atención lo que más me gusta es esta blusita que por aquí tiene pues como estos topitos como transparente el cuello me parece precioso y todo el cuerpo es una blusita muy suave muy ligerita muy fresquita todo el cuerpo es blanco con corazones que parecen topitos pero son corazoncitos en negro y las mangas que tenga esto transparente hombre quedaría más bonito sin el tirante pero por no cambiarme de sujetado pues me lo he dejado así pero lo suyo es que no se te vea nada y te hace esto tal que así de romántico y de bonito que deja ver los hombros como así transparente al descubierto y me parece como súper romántica y súper bonita tiene una ropa preciosa en la web os invito a que le echéis un ojo porque tienen cosas monísimas 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 y la calidad ya os estoy diciendo yo que es brutal esta es la primera camisa que me he pedido la estaréis viendo por pantalla como queda pero me parece súper fresquita que le voy a sacar un partido enorme la segunda prenda que me sale es un vestido yo me he pedido la talla M la blusa también es talla M y el vestido es un vestido súper bonito súper romántico lo voy a ver ahora mismo es este vestidito de aquí como de gasa el tejido es fresquito 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 lo más bonito de este de este vestidito mirad que estampado más romántico de florecita el puño del brazo es así mirad que bonito con su goma y su rizadito trae los botoncillos y te trae este cinturón para que te lo anudes y te quede como hacia un lado lo que es el cierre del vestido es cortito tiene un largo bonito lo estaréis viendo por pantalla y trae todo este volantito alrededor que le sale pues del cinturón le cae el volantito hacia todo el extremo del vestido hacia abajo me parece precioso creo que me va a quedar bien lo estaréis viendo vosotros antes que yo por pantalla pero el tejido es muy bueno son de estos que no se arruga excesivamente el estampado es precioso tiene un aire romántico la calidad es muy buena no se le ve ni un hilo descosido nada saliendo buenísima buenísima la calidad muy buena os voy a enseñar primero las blusitas lo que es las cositas de ropa y luego ya me meto de lleno con los zapatos que también tengo que hablaros mucho de los zapatos porque es que no tienen desperdicio la siguiente prendada de ropa bueno todo viene en sus bolsitas las etiquetas todos los detalles muy bien cuidado esto es más esta blusa es más tela de camisa camisa no es tan tela tan pues como tan blusón tan sueltecito la tela es más más tela de camisa lo que es una camisa y esta me gustó mucho porque es blanca y negra pero es que mira el detalle del escote como muy cuadradito muy redondito así luego trae el plisado aquí en el centro que me parece precioso y esto con un vaquero con unos shorts negros de talle alto con un pantalón largo de talle alto tiene que quedar monísimo y la manga me pareció un espectáculo ya os digo que el corte de todas las blusas de los vestidos es como un estilo muy romántico muy marcado muy romántico que me encanta que estos que te lo pones y te pues eso te hace ver como más dulce más no sé me gusta mucho tanto la que llevo como esta como el vestidito me gusta muchísimo lo estaréis viendo en pantalla pero me parece una pasada de blusita que puedes hacer unos outfits super monos con ella y que te arregla con cualquier pantalón negro es que te arregla el el outfit siguiente prenda como rosa empolvado con topitos talla M también todo es talla M todo me lo he pedido en talla M bueno deciros que viene todo viene aparte de la etiqueta a todos le echan su bolsita con botones extra esta blusa me encantó cuando la vi en la web a la modelo y lo mismo mantiene el estilo romántico me parece monísima 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 la manga lo mismo vuelve a ser como manga de farolillo el cuello es cuello bebé y trae la moña en medio y es un tono eso rosa empolvado con los topitos en crema que me parece monísimo luego guarda estos detalles por ejemplo en el en el brazo que trae el botoncito como del cierre me parece monísimo las mangas de farolillo tela muy fresquita muy suave que a la hora de lavar la va muy bien y que no hay apenas que plancharla que para el verano eso se agradece muchísimo este también realza mucho lo estaréis viendo en pantalla como me queda pero este le doy también un 10 porque es que vamos la calidad y todo es brutal esta página de verdad echarle un vistazo porque no tiene desperdicio es ropa que se sale de lo común que no es la que se suele ver siempre en tiendas que tiene un estilo muy marcado y muy definido y si te gusta este estilo de prenda que además que queda muy femenina y muy dulce pues te invito a que le eche un vistazo a la página y ahora nos metemos con las sandalias los zapatitos estos me han encantado yo deciros que me he pedido mi número normal corriente esta es la talla 38 y lo he pedido en rojo porque en mi armario no tenía ningún zapato sandalia roja vienen así con sus papelitos sus bolsitas yo lo enseño me he pedido estas sandalias de aquí que son en rojita son comodísimas pero comodísimas os doy mi palabra los cordoncitos muy suaves y van cogidas eso a la pierna anudando toda la pierna lleva adelante pues la tirita que te recoge muy bien y el taconcito tiene un tacón muy cuadradito y muy llevadero para ponértelo de diario así de todos los días que no te molesta no te hace daño no te cansa y me parece un tacón muy asequible para las que somos mamás el tacón una pasada son súper cómodos y me tallan correctamente a mi número lo estaréis viendo por pantalla pero son súper 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 bonitos los recomiendo muchísimo y vienen eso metido en sus bolsas con todos sus protectores para que no se doblen no se rompan no se deformen nada los siguientes que os enseño son estas sandalias de aquí también esta es una talla 39 pero da igual sea una talla sea otra tú te mides el largo del pie apoyándolo en el suelo yo creo que tengo 24 centímetros y medio y a lo que equivale a lo que equivalga pues te pide el 38 te pide el 39 pero sabiendo los centímetros no tienes problema igual bien igual de bien envuelto y estas sandalias me las he pedido porque quedan igual bien con todo estas tienen el tacón un pelincito más alto son igual que las rojas como de antelina se llama este tejido igual cogidas con una y en vez de llevar cuerdecitas pues va cogida al tobillo van cogida al tobillo el talón lo tiene cerrado el tacón es muy cuadradito muy aguantable muy llevadero muy cómoda y me parece un básico básico básiquísimo de armario de primavera verano un básico de armario también me lo estaréis viendo por pantalla como quedan pero son un espectáculo de sandalias y luego tenían muchos botines y aunque sé que estamos rozando ya el verano me pedí estos de cara al otoño invierno este es una talla 38 y medio color khaki y son esta preciosidad de botines de aquí viene cada uno envuelto en su bolsita todo muy bien cuidado y es que mirad que cosa más bonita el tacón cuadrado la altura del tacón muy asequible igual este marrón me chifla y es que mirad que bonitos son que lleva todo anudado con cuerdecitas me parecen muy monas son como de pues eso de antelina y los cordones son de adorno porque aquí traes su cremallera para ponértelo y que no tengas que estar atándote los cordones me parecen súper súper bonitos estaréis viendo también en pantalla que tal quedan pero me parecen monísimos y me han gustado mucho conclusión de esta tienda de Bubledon le doy un 9,5 de 10 o sea me ha gustado muchísimo tanto la calidad como los diseños como la calidad de las prendas ni un hilo ni un hilo colgando ni un hilo en el suelo cuando manipula las prendas la calidad muy buena y pues nada que os voy a dejar todos los links que mi código es helena18 lo vais a ver por pantalla helena con h y que voy a dejar todos los links a todas las prendas los zapatos los botines todo en la cajeta de información aunque el código de descuento sirve para toda su web y nada pues que os invito que le echéis un vistazo si os gustan o estas prendas o que le echéis un vistazo porque tienen prendas de este estilo monísimas monísimas y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que os dejo también lo de Besica todo en la cajeta de información que si te ha gustado este tipo de vídeo déjame de ahí arriba si quieres que siga probando tiendas online o tiendas físicas y que os traiga pues novedades y cosas que yo me vaya dando cuenta que vea que merecen la pena si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que pone justo por aquí abajo suscribirse y si activa la campanita Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo que no te los puedes perder porque se vienen cosas muy top y que nos vemos muy prontito en el vídeo del siguiente día un besazo muy grande cuidaros y chao chau 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 chau